Dicen que te vieron caminando sola Pidiéndole de luna que te dé consuelo Que con más que quieras ya no te enamoras Que muchos te gustaban comenzar de nuevo Pero fuiste tú, quien se marchó Cuando más necesitas tus besos Fuiste tú, quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú, quien se marchó Cuando más necesitas tus besos Fuiste tú, quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Dicen que te vieron caminando el sol Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Con los quintetas ya no te enamoras Porque te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 Ahora resulta que te aguante celo Y ella quiere que regrese Pero no se lo merece Pero fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tu beso Fuiste tú quien se alejó Babyquita que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tu beso Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Uno, dos, tres Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora es que no estoy, ya que el amor te duele Te duele, te duele Ahora es que el amor te duele 20 besos Pa' que te interes Yo no sabía Quedaste sin batería 20 besos Mejor que fuera ahora Yo